Gracias a Dios que nos dio una naturaleza espectacular y que nos permite que lo que llega por mar, llegue por Maldonado en primera instancia. La verdad que eso es algo que tiene que ver con nuestra ubicación geográfica. Pero ya el cable que nos unía con Argentina salió también por Maldonado, porque donde estaba el viejo Muelle de las Delicias, ahí está el cable que nos une con Argentina desde hace varios años. Y la llegada de este cable poderoso que nos va a dar velocidad y seguridad en materia de transmisión de Internet, me parece que es muy importante. Bueno, Maldonado siempre está asociado al futuro, a un futuro mejor. Así que esto es un proyecto de país que nosotros tenemos que estar contentos que haya ocurrido, es una buena obra para Uruguay. Y esto le va a permitir al país conectarse, trabajar mejor, generar mayores oportunidades. Eso no lo duda nadie. Me parece que es una decisión bien tomada por el gobierno, de hace muchos años se tomó hoy, que por suerte cristaliza y nos va a permitir avanzar. Lo que ha cambiado la tecnología en estos años es impresionante. No podemos quedar fuera. Con Antel estamos haciendo cosas muy buenas acá, y por eso que nosotros estamos acompañando a Antel, porque todo el sistema de biocámaras que estamos instalando, tiene también la participación de Antel en forma principal. Hay un equipo que se reúne todas las semanas, que lo integra el comando de la jefatura, la intendencia con la empresa contratada, y un equipo técnico de Antel, que van instalando todos los servicios de transmisión. En Maldonado, la fibra óptica no llega nada más que al 40% de los lugares, y el resto, la intendencia compró un equipo de transmisión satelital de última generación y de gran calidad de transmisión, con la misma calidad que da la fibra óptica, y Antel lo está instalando. Hay una empresa contratada por Antel para instalar ese servicio que conecta con las antenas de transmisión que Antel tiene en el departamento. Eso nos está permitiendo llegar a todo el departamento, ya están las primeras cámaras instalándose en Panteazúcar, en Piriápolis, se están instalando las antenas en Aigua, todavía las cámaras no. Es decir, en todo el departamento vamos a tener el servicio de videocámaras para prevenir, porque la gracia de esto no es que a la cámara permita ver al chorro, sino es prevenir en primera instancia, que es lo que defiende a Maldonado. Y este proyecto es muy importante, para nosotros es muy importante, porque la seguridad de Maldonado tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el progreso, con la inversión, con el turismo, algo que es prioritario. Y que es prioritario para todos aquellos destinos turísticos del mundo. Algunos se han terminado por no tener temas de seguridad, y hoy veo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Desastre que es todo el tema de inseguridad y las cosas que están pasando. Bueno, esto es una contribución a dar certezas, y este proyecto sin duda está haciendo eso.